La segunda parte del billete del billete de a cien ¿A dos? Aquí me pinto yo para ponerlos Después Willy pasa con el escritor Con el Willy Vos con el porque no ya probaste la cerveza pues Si lo hacen así no está bueno Si quieres ganar pistas, hacerlo por un ratito Así le hacían las patojas Así le hicieron las patojas, así o no? Y no era así Los hulos hicieron la cacara Escucho mira 50 gallos alcanzan 10 bus allá 50 gallos alcanzan 10 bus Uno, dos, tres Muchachos con sutileza el peso Los hilos son sus gustos Ay, buscan Revolvemos Son salvajes Son salvajes Suave Suave Ahorita no cuenta Primera vez Bueno, no cuenta Cuéntame Cuéntame Pero para acá me hay mucho Son media ¿Para qué siento? Uno, dos, tres No, no, no No, no, no No, no, no Aquí les quedo, vean No, no, no Así no puede Tiene que estar en medio Tiene que ser que... Ya no se rían, hombre Sean serios Sean serios Se pega así Pues se retira Yo digo una cosa En el trabajo En lo que ellos son Sean serios En su vida En el trabajo Es la última Va, más cerquita No No me mires Mira mucho A mí me miras ¿También quiere con vos? No me miras ¿No te vas a quitar vos también? Pues sí Ese retira, amor Uno, dos, tres No, no, mira No, no, no Dos, dos, dos Pero lo agarramos Pero lo agarraron Con esto de aquí Con la barbilla Mira, ella me agarraron bien De aquí, mira Tienes que parar así El ule Es que ustedes así le hacen ¿Qué es? Así nos cuentan, tío Como la barbilla Tienen que caer Con la boca Los dos Venga, me pagamos Les falta una a ellos La última Ah, les falta una La última A ver que yo la pude ganar Ok Se fue a la otra vez y medio Pero pegaste más, hombre Él tiene que caer No, no No, hombre No subas el ule No, hombre No, dos, uno Ah, sí No, sí No, no, no No, no, no Julio, así va a ser No lo empujaron, ¿no? Bien, bien Bien, bien Atenté el pie No, no Bien, no 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 No, pues la última La última No, no No, no No, no, no No, es que Julio No, es que Julio No, es que Julio Así lo hacen Ah No, no No, no Con la boca Con la boca Con la boca Con los labios Julio Mira, levántala Hoy sí se dieron 10 pesos No Sí Sí, sí se dieron 10 pesos Hoy sí se dieron Hoy se dieron el peso Mira, nada Solo ganaron sus soques Mira, anda Así se quedaron Venga Se quedaron un ratito Pero yo le digo una cosa Estos no se limpian Ay, güey No Ya escuchaste ahorita Yo me le pedí de un presidente Bueno, ahora Willy Willy, pues Sí, Willy ¿Con quién? Vámonos No, no 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 Usted dijo ¿Quién va? ¿Quién va usted? Ahí va Ahí va Ahí va No, no Ya va No, no No, usted lo jaló, pues No, voy otra vez No, es cierto No, no Si nadie quiere Participa, pues Ah, pues No, no 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 Nosotros pusimos perros Y ahora vos Con ella, güey Yo ya estoy acostumbrada Yo ya he tirado los billetes Pero corran un poquito Para allá Uno, dos, tres Ahí sí hay celos ¿Por qué haces? ¿Y le fue a dar un beso al pato? Sí Yo un reto Soy aquí Vaya, pues De ahí la va a invitar a algo Uno, dos, tres No, no, no Yo no me acuerdo 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 Espero bailar para mi No, no No, no No, no La última Es la última Va la última ¿Más topado? No, no Más cerca Ahí, ahí Uno, dos, tres ¿Qué? Hoy si no vayan No se le dejaron pasar cabalitos No se le hicimos dos No se le hicimos dos El último El último No, no No, pero ahí está al lado Ahí se no puede pasar Porque se les va a caer Uno, dos, tres No, no Ahí está Es que como se ponen así Sí, hombre Repítanlo por ti Y solo Porque está la última Recto Tienes que ser recto Muchacho Si está cerca Quítaselo cuando pase ¿Sabes que una vez nos repitieron a nosotros? ¿Y ya lo están escuchando a ver? No, pero nadie está donde me va Uno Dos, tres No, hoy si no Pasó de largo en el billetín Nosotros lo topamos dos veces Tienes toda la pincelada A ver Tienes toda la pincelada Va, que le hago mucho con cara sucia Ay, hombre Ay, Dios Yo con la mía Yo con la mía Ah Ok La patroja con la mía Ah, vaya Vaya Que ellos dos Va, con el niño Ah Ah Sáqueme Hombre, Kevin Kevin 50 y 50 Va, con Titi Con Titi Conmigo, ve Va, no quiere Kevin No, con él, dice ¿Quieres? Están mandando con él No quiere Ahí sí se abraza Ahí, ahí se queda allá Más para abajo Más para abajo Ya había Aquí ve Titi, para acá Corrala para acá A mí no me dejaron participar Porque había ganado Si no ganas al otro Hombre Espérate Mamma mía No No, no, no Es que no Tienes que poner No Es que ya sí está Ponete recto Le estoy diciendo yo No, sé muy claro Ponete recto Así es El ule Un, dos, tres No, ahí sí Pero pónganse bien Porque ahí Ahí usted está Hasta allá Uno, dos, tres Ahí sí Titi, chucho Estás por ella No, no la besé Le hizo Le hizo Es que lo que pasa Que ella es muy pachita Se levanta aquí No, me voy Va, pues el billete Todo sea Que no se agache Es que él se agacha Porque ella es más alto Que ella Uno, dos, tres Pónganse más cerca Así como estabas Con tía Betty Así es recto Así no Así Así Mira Te ríes Te ríes Apúrate Carla Ya nos hemos ido Puta puta Pero no me vas a dar No, el billete Quiero yo Vaya, vaya, vaya 50, 50 Va Uno Dos Dos Tres Ay Ya estoy Ya ganaste Nosotros ya ganaste Nosotros la ganamos Dos veces Nosotros la ganamos Nosotros la ganamos Dos veces Nosotros la ganamos Nosotros la ganamos Nosotros la ganamos Nosotros la ganamos Porque mire Ella ya ganó Nosotros la ganamos Pero no con la boca No, pero así lo tomamos El pelo agarrado de abajo Era que tenía más sigilidad Porque empecé con Porque yo dije En medio Ella agarraron en medio Tiene que ser Pero se vale Pues se vale Ya no se ganó Se vale Tú con Con Willy ¿Quién yo? Vaya Willy Sácala Así como nosotros Puedo con nosotros Y pasar agua Pero ponerte acá Mira Jucho Si yo lo enchuflo No hay problema No hay problema Espérate Está seguro Porque me va a ver Mier Está seguro Gracias Ves No te vas a dejar Para atrás Güey No No Es bueno ¡Na Por los suscriptores Lo hago No porque Toda la vez ¿Ya? ¡ тысячura! ahí No lo tomes muy en serio Se hace para atrás Ay no Ay no pero no quita la mano Así Uno, dos, tres No El jucho se pone así recto Es que vos así te quedas Yo solo tengo que ir a caer Se lo van a dar para hacer usted No, así ves Este señor que asustó Así es como Tipo macho Es que ya lo levanta la cabeza Uno, dos, tres Otro, no ganamos Otro, no ganamos Vaya continuamos acá Es que tiene que ser en medio No, así Ahí, ahí, ahí Ahí si se pone bien el jucho Mira Bajate un poquito Porque ahí no la alcanzaste No No Uno Espérate, uno, dos, tres Sí, sí, ahí está Ahí está Sí, ahí está Ahí está No 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 De aquí ve de barba Vaya Lo último No 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 me lo permitieron a mí Pues ni a ustedes Se lo permiten Uno, dos, tres Vaya Igual Se lo voy a topar Pero no era así Porque no había A él sí nos dio Y no hubo otro Nada más Nosotros lo dejamos dos veces Mira si Bueno, entonces Bueno, se va a quedar así Es cierto ¿Qué se puede hacer? Así es Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Gracias por todo Honestamente Pues nosotros no pusimos Ni un solo centavo Más que la fregadera La boca Pero estamos bien agradecidos Sí Bien Muchas gracias Nos esperamos Ok Gracias Nos besamos un poquito Nos besamos un poquito Acá la despedida Porque ya Nos vamos a retirar De repente próximamente Nos visitamos Sí, es cierto Vamos a venir a chinuar un día Vamos a venir un día Tien de semana Así es Así es Bueno, entonces Así es Nos vamos a retirar Y muchísimas gracias Por la invitación Gracias 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 por todo Y Ahí sí Se pasaron un poquito De disculpas Pero Estos así Son Es parte del show Y gracias también Por los platanitos Y pues ahí Si quieren ver Qué me regaló En una bolsita Pues ahí en un video Lo vamos a ver Así es Entonces Muchas gracias Muchísimas gracias Así ya nos vamos a retirar Así es Muchísimas gracias 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 Gracias